hola a todos bienvenidos a un nuevo video para el canal estamos jugando un juego random y algo diferente en el canal sabes es un juego de disparos similar a jeser wars bueno aquí técnicamente ya he jugado antes hace varios tiempos un rato sabes y gane todo este dinero y con el equipo tengo todo esto sabes he estado de buscar cuál es la mejor arma que tengo de momento tengo como cuatro armas y he visto cuál era mejor sabes de aquí vamos a jugar una partida a muerte y entramos oa zona de control que también esta pesada es por defecto aunque creo que no sé jugar perfectamente ese modo de juego creo que tengo bastante dinero sabes aquí unión sea un juego de que a veces descando mapa y justamente vamos a una partida espero que me vaya muy bien repito esta es la segunda partida después de un tiempo la primera me fue muy bien que en primer lugar sabes pero todo se decide en esta partida vamos a entrar y espero que no se me quede la guía no si entramos uff este mapa no es que me guste de todo sabes ahí comenzamos es mi cambio de arma listo vamos a empezar aquí la pared necesito ver dónde vas dónde vas dónde vas lo por qué no muere lo por qué no muérete oye guap este creo que voy bien de conexión sabes para que me voy así si fuera mal no estoy así sabes que aquí va a venir uno una maldita sea lo soy yo soy maldita lo he matado por fin a ver estoy en a ver a ver y van looks ocho octavo sabes no lo más lo más cambio de arma lo más lo más fuerte noenhuegos para atrás no sea bueno como ven es muy sabes cuando ya legales el truco la vez ya todos es fácil oye en último sabes eso se me suele pasar cuando grabo y aquí está primero Sí, sí, ahí está el primero ¡Mórete! No maté, no maté, no maté A mí nos valió Sigo en último Fatal, a ver Bueno Vamos bastante bien, ¿sabes? Aunque de momento ¡Lol! Cambio de arma Listo, muérete ¡Muérete! ¡Vámonos, triple! ¡La triple! ¡Vámonos! Y quedó grabado, ¿sabes? A ver De momento creo que aquí no va a venir nadie Aquí está el primero Pues no Para atrás ¡Lol! A ver, ya se me olvidó cómo lanzar las granadas, ¿sabes? Por eso no lanzo nada ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Vamos, otro! Oye, yo le di primero, ¿verdad? Esos trampas, a ver Esos trampas Todos vieron que yo le di primero Pero bueno Pero bueno, a ver en qué posición vamos Vamos en... En cuarto, ¿sabes? De últimos a cuartos Va muy bien, ¿sabes? Aquí tenemos a los primeros Que van a morir ¿En serio? ¡Muérete! ¡Vámonos! ¡Vamos bien! ¡Vamos al suelo! ¡Vámonos, muertos! El primero... Pues no ¡Muérete! ¡Muérete! Aquí tiene que haber uno ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No, no, no! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Ah! ¡Fueron dos! ¡En andos! ¡En andos! ¡En andos! ¿Sabes? A ver, eran dos A ver, a ver Examinar Y voy repereciendo ¿Sabes? Ahí estamos al primero ¡Willy Rex! ¡Vamos! ¡Es Willy Rex! ¡Es Willy Rex! ¡Listo! He matado a Willy Rex Cambiamos de arma ¿Sabes? Aquí va a venir alguien Este... Por aquí Nadie Luego subimos ¡Muérete! 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 ¡Se me fue! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! Luego no muere Luego al atrás ¡Vamos! Otra vez a Willy Rex ¿Sabes? Otro por aquí Por acá ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Para acá! ¡No, no, no! ¡Oh! Me mataron justo cuando Había matado a Willy Rex ¿Sabes? A ver ¿En qué vamos? Segundos Vamos mejor Vamos mejor ¿Sabes? Espero ganar la partida Aunque no lo veo posible ¿Sabes? A ver ¿Viene uno? No, pues no ¿Dónde vas tú, camper? Ramírez ¿Cómo se llama? Rata ¿Sabes qué? ¿Sabes? Campero Campero ¡Volteamos! ¡Muerto! ¡Otro, otro, 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 otro! Nadie ¿Sabes? Nadie Alguien que suba Mágicamente Nadie ¡Lol! ¡Lol! ¡Ese no! ¡Ese rata sabe qué! ¡Lol! ¡Lol! ¿Lo maté? ¿En qué voy? Voy primero ¡Ojo! Voy primero A ver Vamos bastante bien ¿Sabes? Voy primero 41 segundos Espero ganar ¡Lol! ¡Lol! ¡Camión de arma! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Yo maté! 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 ¡Ojo! ¡Pero ojo! ¡Los dos! ¡Muerto este! No sé quién lo mató. No, sí, sí lo mató yo. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Partida terminada. ¿Has ganado en primer lugar? Vamos. A ver. Del último a primer lugar, ¿sabes? Hay esperanza, ¿sabes? Vamos. Asesino mortal segundo lugar. Tercer lugar, perdón. Ratamires. Ratamires. A ver, tu presa, Willyrex. Tu pesadilla, asesino mortal, ¿sabes? He buscado primero. Del último al primero. Ha sido una buena partida. A ver, ¿cuánto nos dan de dinero? Creo que nos ganan oro, si no mal recuerdo. ¿Oro? ¿Oro? Un oro, ¿sabes? Ahí está. Listo. Bueno, chicos, no sé cuánto llevamos de grabación exactamente para hacer mi primera partida. ¡Ojo! ¡Has ganado! ¡Ganan a mil! La experiencia, ¿sabes? Pero creo que esto yo tengo aquí equipado. A ver, vamos a ver un momento. Este aquí. Tengo todo esto que nunca lo suelo usar. Esto te permite tener un mapa, bueno, un mapa en la partida, ¿sabes? Pero casi no me ha funcionado. Pero creo que ya se me olvidó. ¡Uy! Ya sé por qué no puedo tirar granadas. Es que no las tengo activadas. Tengo activado esto, ¿sabes? Que es aumentador de precisión, ¿sabes? Aunque nunca lo suelo usar. A ver, tenemos lanzar invisibilidad, aumento de daño. Aunque ese es bastante bien. ¡Ojo! Te explico por qué gané uno de oro. Si tú o yo exactamente me uso uno de estos, ¿sabes? De como este ananjado o este, me da una cierta ventaja como al tipo que maté, que salían como cosas así como ananjadas. Si yo llego a matar a ese tipo con esas cosas, ¿sabes? Te dan uno de oro. O sea, si me entiendes, si yo llego a usar uno de esas y me matan, la persona que me mató llega a tener uno de oro. Espero que me hayan entendido perfectamente. De momento tengo 14. Esta tengo 0, ¿sabes? 8, 0, 14, 24, 24. Tengo esta torreta, ¿sabes qué será? Y aquí está la granada común que obtienes cuando comienzas. En investigación, ¿qué? En búsqueda aquí puede interseñar. ¿Lol? Bueno, aquí tenemos las armas. Y de momento son muchos, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos sobre las equipaciones, ¿sabes? Como de correr. A ver, creo que esta es mejor y creo que sí se me completa. A ver, ventajas. A ver. Rango 25. ¿Y soy el rango... ¿Qué? ¿15? Creo que sí, ¿sabes? ¿Y soy el rango 15? A ver, de momento no nos acabo nada. Hay que cobrar fichas. No sé cuánto cuesten, pero de momento. Hasta aquí voy a dejar el video. Fue bastante corto. No lo sé. No sé cuánto he durado la partida, pero bueno, chicos. Si les gustó el video, denle like, compartan... Dejen su gran me gusta. Comenten qué les pareció la partida. Diré al último hasta el primer lugar. Todo se puede lograr en esta vida, ¿sabes? Y... Bueno. He matado a Willyrex, ¿sabes? Un toque humorístico ahí. Bueno, chicos. Este... Adiós. Un toque humorístico ahí, ¿sabes? Un toque humorístico ahí, ¿sabes? Un toque huirá, ¿sabes? Un toque humorístico.